Hola amigos, ¿qué tal? Un domingo más aquí con todos vosotros, con todos ustedes. En este programa que ya sabéis, en línea con Manolo Platas, en línea con el futuro, en línea con el tarot, en línea también con todos vosotros, con todos ustedes, que son en realidad los verdaderos protagonistas. Si no fuera por ustedes, en realidad, pues este programa no existiría. No existiría porque ustedes son los que me llaman, los que me preguntan, los que me consultan sobre los sueños, sobre la numerología, sobre cómo va a ir la semana. Y también sobre esas preguntas que les interesan, el amor, el trabajo, la salud y todas estas cosas que día a día, pues ellos son los protagonistas y ustedes tampoco. O con Manuel, me llamo Jesús. Bueno, tienes un nombre muy bíblico y muy de veneración. Me llamo Jesús. Quería preguntarte, soy del signo de Aries, sobre una actividad laboral. Soy militar, estoy haciendo un curso y quería saber si lo voy a probar. Bueno, este curso me supondría un cambio de lugar, lo cual también me vendría muy bien. Bueno, la fecha no la vamos a decir. Vamos a ver, Jesús, cómo tenemos ahí la fecha tuya y vamos a preguntar cómo te va a ir este curso que vas a tener. Este curso que estás haciendo y que vas a prepararte ahora. Esto, de momento, te voy a decir una novedad. Una novedad. Está aprobado. Pero tenemos un problema. Siempre hay problemas. Pero alguien decía, no sé quién fuera o quién fue, el que dijo que todos los problemas tienen solución. Y es cierto, todos los problemas tienen solución. El curso sí lo vas a probar. Sale con carta de aprobación. Sale carta de éxito y lo que tú me has dicho, te vas a montar en el caballo y te vas a ir a trabajar a otro lugar. Tenemos la suerte de que es la misma comunidad. O sea, me imagino que me llevarás desde Galicia, 3, 4, 5, 6, y es en un destacamento también de Galicia y en una zona militar. Ya rayando un poquito, ya rayando un poquito eso, yo por lo que determino aquí puede ser, no sé, sur de Galicia más bien. Vale. Pero el problema no es ese. Sale la carta de la justicia y la carta de la estrella. Justicia más estrella. Cuando sale la justicia y la estrella nos está diciendo el ermitaño que es lo que andas buscando. La justicia y que te ilumina la estrella. Lo tienes garantizado. Estás aprobado. Bueno, tenemos el problema de que no va a ser. Parece raro, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Pero es así. No va a ser. En la fecha que tú me dices, porque aquí me dices una fecha aproximada. Olvídate de eso. Este año posiblemente no haya este examen. No sé cuáles son las circunstancias que o cómo se organiza la marina o cómo se organiza el organismo donde estás. No vamos a nombrar cuál es. Pero aquí este año no va a ser este examen. En realidad, este examen será en el mes 2. En el mes 2. Y me imagino, vamos a mirar, que será en el año entrante. 2, 4, 6. Sí, es en el año entrante. Claro. A lo mejor interprete malas cosas. El curso lo estás haciendo. Pero tú este año estás con nosotros en la zona. Vas a aprobar. Te sale carta de justicia con la carta de la estrella y la carta de lo que andas buscando. Ahí sí, vas a aprobar. Pero no es cuando tú quieres. Lleva mucho retraso, mucho retraso y va a haber modificaciones en el tema. Pero bueno, son positivas. Y tú, eso a ti no te importa. Habrá que esperar un poquito más. Y como tú bien has dicho, te cambian de sitio. Pero no dejas de estar fuera de Galicia, de la comunidad. Que eso también, a lo mejor para ti, también es importante. Si tienes aquí la casa, la vida y la familia, pues mucho mejor. Manuel, soy del signo de Géminis y quería hacerte una pregunta. Una amiga y yo, yo soy Géminis, mi amiga es del signo de Virgo, estamos a la espera de coger un traslado por una jubilación. Ya hemos ido a hablar con los dueños. Es un negocio de hostelería y se jubilan en diciembre. Hay muchas opciones y muchas preguntas y muchas visitas para coger esto. Tú crees que a nosotros nos tocará. Ya hemos hecho las gestiones. Vamos a ver. Tengo aquí las fechas de nacimiento que por ellas también me oriento. Esto es para coger un negocio de hostelería que se jubilan los dueños en las navidades. Bueno, pues te voy a decir una cosa. La carta número 4 significa estabilidad. Y como salen en los bastos, estabilidad en lo laboral. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a ver. Yo creo, por lo que estoy yo viendo aquí, que habéis hablado de hacer un curso. Porque vosotros, una de vosotros, ya tiene conocimiento del mundo de la hostelería y del mundo de la cocina. Pero en este lugar hay una especialidad. Hay una especialidad. Los callos, los tripos, la tortilla. La tortilla la hay de especialidad en muchos sitios. Bueno, pero bueno, la tortilla tiene, pues claro, su estringulista. Mira, este mes entrante, vamos a apagar el móvil. Este mes entrante, fíjate bien lo que te voy a decir. Este mes entrante, vas a contactar con esta persona. Vamos a apagar porque si no nos da la lata y nos son horas de la noche de mandar mensajes. Mira, 3, 4, 5, 6. Vais a empezar a hacer el curso. Vais a ayudar en la cocina y vais a ayudar en la movilidad. Por supuesto, como aprendices, no se os va a trabajar, pero puedo decir y digo que el negocio es para vosotros. Dos amigas que vais a coger ese negocio y lo vas a dar el resultado en que a vosotros ya os conocen, a la demás gente que se ha presentado. No tenéis ilusión de trabajar y antes tenéis que poneros un poquito al día, al oro de lo que vais a hacer. Y eso ya lo hablaron los jefes y eso ya hay carta de seguridad y hay carta de estabilidad laboral para vosotros dos. Enhorabuena. Bueno, la especialidad que tenéis, pues me llamas y dices, vamos a invitar al vidente para que tengas suerte en los calles o en la tortilla. Es broma. Soy del sino de Aries, de suerte igual que yo. Bueno, suerte por un lado y poca suerte por otro, porque somos demasiado lanzados, decididos y con esto de los Aries, pues solemos tropezar bastantes a la velocidad y al aceleramiento que tenemos. Soy del sino de Aries y quería saber cómo me va a ir con un aleo. Pues en principio, bastante bien, ya sin tirar las cartas, porque los sinos que son del mismo elemento, pues se llevan bastante bien. Hay excepciones, evidentemente, hay algunos que se tiran los trastos, pero la mayoría se llevan bastante bien. Había que mirar las bifurcaciones que tienes en la fecha de nacimiento, tú y la pareja de Leo. Pero en principio, sois del mismo elemento, y al ser del mismo elemento, os vais, os estáis llevando bien. Pero tú quieres que yo te mire aquí, cómo te va a ir con Leo. Bueno, mira, esta carta, esta carta ya me lo dice todo. Voy a sacar una carta, no voy a sacar una carta nada más. ¿No ves ahí una pareja que está feliz y tranquila, levantando las cartas en el campo? Vale, pues tiene un número arriba y los números tienen un significado. El color, otro, el anagrama, otro, la situación, otra, la posición, otra. Pero aquí está, tiene ya todos los mensajes. Te va a ir bien en la relación sentimental, afectiva y de pareja. Sentimental, afectiva y de pareja. Y vamos a brindar por tu futuro. Pero la pregunta es, Aries y Leo, ¿cómo es que habéis tardado tanto tiempo en consolidar esta relación? Porque vosotros habéis esperado mucho tiempo. No tomabais decisiones por miedo. Algo fallaba ahí, la carta del ángel que está esperando, estaba diciendo. Pero esto es como no toman decisiones. No tomabais decisiones por un miedo. Te voy a decir, a ver cuál es el miedo que tenía Aries y que tenía Leo. Hombre, claro, pues había que separarse. Que había matrimonio, sale carta de pareja, sale carta de criaturas. Había que solucionar este tema y hasta que lo solucionó la justicia con papeles, la buena estrella no vino hacia vosotros. Te veo carta de que vais a comienzo, inicio de actividad sentimental, afectiva, de pareja, pero ya en convivencia. Ya en convivencia. Lo llevabais esperando mucho tiempo, pero en convivencia. Y también veo aquí problemas de justicia, sale la carta de la justicia con la estrella. La estrella está muy bien, la estrella, pero si sale en posición invertida, es situación estrellada, que no es igual. No es igual. Entonces, sale que vas a tener problemas en relación con la visita, con el dinero que tienes que pasar y con varios problemas de propiedades que tenéis en común con los padres. O sea, con tu pareja en relación con los niños que veo, donde están aquí, la carta número 6. Entonces, ahora, nada, olvídate. El tema es impresionante, una nueva vida, pero tienes que enfrentarte a una situación de riesgo, a una situación que vas a tener que luchar. Pero bueno, lleváis mucho tiempo, incluso lleváis ya tiempo que sin antes separarte ya tenéis esta amistad. Vamos a mirar qué nos dice aquí, para los diferentes signos del zodíaco, que me preguntan mucha gente. Manolo, ¿a qué número de la lotería juego? Al que quieras, pero inclínate por el que salen en tu carta astral. Lo que te dicen los astros, que en numerología y durante esta semana, son los acertados para ti, en los que te vas a acercar un poquito más al premio. Es que no me toca, me dice la gente, no, pero estás, no te toca. Pero bueno, a lo mejor la hora en la que tú estás haciendo gestiones es más acertada. Si yo te digo el número 5, a las 5 de la tarde hay que hacer una gestión a las 9 de la noche. Si has nacido bajo el signo de Aries, tenemos de suerte estos números, el 9 y el número 6. Si has nacido bajo el signo de Tauro, el número 3 y el número 1. Si has nacido bajo el signo de Géminis, el 0 y el 7. Amigo Cáncer, el 5 y el 9. Son los números buenos para esta semana, para que juegues con ellos. Leo, el 6 y el 2. Virgo, el 1 y el 4. Si has nacido bajo el signo de Libra, el 8 y el 1. Escorpio, el 5 y el 0. Los nacidos bajo el signo de Sagitario, signo de Fuego, el 8 y el 7. Capricornio, el 1 y el 3. Acuario, el 8 y el 6. Y los nacidos bajo el signo de Aries, perdón, de Pistis. Se me va el Aries y el Pistis porque son dos vecinos que se cogen de la mano. Pistis y Aries son dos vecinos. Pistis, el 2 y el 1 son los números de la suerte para ti durante esta semana. Hablando de números, ya sabéis cuál es el mío, 649-8092-94, que aparecerá ahí en pantalla dentro de un momentito. Ya está apareciendo, 649-8092-94. Y vamos a contestar aquí a una persona que me dice, Manuel, sueño con espejos rotos. ¿Qué significa? Bueno, sueños que con sueños espejos rotos. Esto es una advertencia. Es una advertencia. El subconsciente, el sueño, te está avisando de que hay una persona que está muy arrepentida de haberte hecho daño. Ahí están los espejos rotos. Está muy arrepentida del daño que te ha hecho. No quiere amigar, no quiere acercarse. Está vinculada, el espejo está dentro de casa. Por regla general, los espejos están rotos dentro de casa. Significa que es una persona de la familia que te hizo mucho, mucho, mucho daño. Por circunstancias no te va a pedir perdón. O porque no se atreva, o porque no quiera, o por algo. Y eso a ti te está avisando de que tengas cuidado de esa advertencia que te dicen los espejos. Ten cuidado porque te han hecho mucho daño y se puede volver a repetir. Manuel, la otra pregunta. Manuel, sueño con dinero. Bueno, no me dices nada, me dices que sueños con dinero. Bueno, yo creo que con dinero soñamos todos, incluso despiertos, ¿verdad? Porque es algo tan necesario que sueño con dinero. Bueno, soñar con dinero significa que hay un cambio siempre en el empleo del dinero. Estás empleando dinero o intentando invertirlo en una situación de la cual no es positiva. Me explico. Yo tengo un millón de pesetas y sueño con dinero y sueño... No, ese millón no lo inviertas. Por lo menos espera que se vaya el sueño del dinero. Porque soñar con dinero es soñar que la inversión próxima que vas a hacer es negativa. Analiza bien la cosa. Vale, cualquier duda, no me haya explicado bien, tú me llamas y me lo dices. Y vamos a mirar ahora ya una pregunta que tenemos aquí, que es un poquito complicada. Y se trata de lo siguiente. Soy del signo de Escorpio, Manuel. Soy del signo de Escorpio. Esto se lo cuentas a alguna persona y, bueno, la verdad, se lo cuentas a alguna persona y se echa a reír. Pero yo no me he hecho a reír porque tengo muchos casos en este sentido. Sé cuál es el arreglo, cuál es la solución. Y si te lo cuenta alguien así, esta persona o este caballero está mal de la cabeza. Sobre la madrugada me hacen tres señales con los dedos en la cabecera de la cama. Una persona que estaba vinculada a ti, que vivía en tu casa, que murió. Esta persona no le has dado ni una misa, posiblemente lo hayas incinerado y lo hayas tirado. Mal hecho. Según el mundo esotérico y según la religión que yo practico, pues el cuerpo humano tiene que estar enterrado en un campo santo. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero va un poquito contra cierto tipo de creencias que yo practico. Es una persona que posiblemente lo hayas incinerado, vinculado a tu familia. No descansa en paz. No encuentra el camino de la luz y necesita esa luz. Yo te digo cómo vas a tener que hacerlo. Vale. Con una fotografía, un velón preparado y ya te diré yo el ritual de la oración que tienes que rezar. Que rezar delante de una fotografía de blanca, o sea, una vela blanca, la fotografía y el ritual que tienes que hacer. Se llaman oraciones de liberación para que encuentren el camino de la luz y el camino de la tranquilidad. No te va a dejar tranquila porque aunque cambies de habitación, aunque cambies de cama, ese ruido lo vas a seguir oyendo porque es esa persona que se murió. Parece una cosa rara, pero bueno, el mundo del ocultismo, el mundo de los... Eso, no es que sea raro. No es que sea raro. Es que es desconocido. Entonces nos impresiona porque no es habitual que... ¿Quién está tocando ahí? Si aquí no hay nadie. Vale. Pues sí hay alguien. Vamos a hablar un momentito de los Aries para esta semana. Nos dice el horóscopo, los astros. Será beneficioso y vas a conseguir todo tipo de resultados positivos. Yo soy Aries, a ver si Aries esta semana se comporta mejor con nosotros. Como es de esperar. Hay regeneración y trata tus proyectos de forma adecuada. Todo lo que tengamos los hay que enfocar bien. Los Aries, sin prisa, yo siempre digo a Aries que te apuras mucho, que a Aries andas muy acelerado. Así como tu vecino, Tauro, anda más tranquilo, más sosegado, más relajado, más pacífico. Tú, Aries, siempre andas muy acelerado. Me pasa a mí. Bueno, ya a esta edad, aún a esta edad que tengo, también para la edad que tengo, siempre ando acelerado. Tauro, es posible que tengas que tomar una decisión drástica que afecta a tu vida amorosa. Fíjate bien lo que te digo. Vas a tener que tomar esta decisión. La ayuda externa será bien recibida y se va a agradecer. Amigos y familia. Amigos Géminis. El aporte de energía y algo de suerte contribuyen a que las cosas vayan mejorando en determinados aspectos y hagan subir tu estado, tu estado de ánimo, tu estado de encontrarte bastante mejor. Ya te digo, el aporte de energía y esa algo de suerte, que la gente dice, la suerte es ambivalente. La suerte está ahí. Hay gente que tiene mala suerte y que tiene buena suerte y que no se pongan en duda. El bien y el mal, el yin y el yang. Eso siempre lo hubo. Cáncer. Los amigos te apoyarán y podrás contar con ellos de forma incondicional. La economía tiene periodos altos y bajos, pero en los periodos estos bajos que estás pasando veo que va a haber una subida y que va a haber una evolución. Amigo Leo, ante la posibilidad de cambios afectivos, porque hay una persona, sientes que... Miedo, una palabra, sientes miedo. Hay algo que te va a cambiar la vida en el mundo sentimental, en el afectivo, pero tienes miedo a dar ese paso. Los astros te recomiendan que lo des, pero con precaución, analizando bien la situación y no dejando cabos atrás sin atar. Hijos y todas estas cosas que hay que hacerlo bien. O sea que la posibilidad de cambios afectivos viene, viene, pero hay que asegurarse un poquito de cómo va a ir la vida. Virgo, la relación familiar parece estar condicionada por alguna cosa que sucedió en el pasado y resulta pernicioso si se sigue manteniendo oculto lo que pasó con una persona de tu familia que ya no está presente, que está difunta, hay que hablarlo, hay que comentarlo entre la familia y la familia más cercana, hermanos y todo esto, no se puede callar, hay algo ahí pendiente, hay gente que lo sabe y hay gente que no lo sabe y es algo de una relación con otra persona en la que ha intervenido una propiedad. Libra, a lo mejor ya sabes por dónde voy, Libra, aspectos que favorecen la responsabilidad y el pensamiento serio, anunciando el ascento y posiciones elevadas en lo laboral, pero dependiendo siempre de otras personas. Así de claro. Scorpio, aguarda con paciencia en tu puesto y verás recompensado lo que estás haciendo, pero aguanta, se produce una posición de poder que te va a permitir tomar una iniciativa, me estoy refiriendo a lo laboral. Sagitario, tienes merecido lo que consigas, porque se ha ido construyendo a base de esfuerzo y de constancia. Sagitario, sin escatimar los medios puestos a la ejecución, o sea que tienes merecido lo que te va a pasar en lo laboral. Capricornio, puesto que sabes aprovecharte de la debilidad de sus eventuales rivales, vas a sacar tajada de una situación inesperada y extraña, que te va a aparecer, pero no solamente en lo laboral, sino también en lo sentimental y en la familia. Fíjate bien lo que te voy a decir, una situación inesperada y extraña, pero vas a sacar una buena tajada, porque tú, Capricornio, en ese momento va a estar dominando la situación y vas a tener la razón. Acuario, cambios bruscos en el comportamiento que pasa de ofrecer una calurosa bienvenida o olvidarse de que existes, sin mediar tiempo. O sea, que todo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bonito, y al poco tiempo dices, pero si ya no me hables, ya no me dicen nada. Estoy refiriendo a la familia y también a lo laboral, a las dos cosas. Y por último, Piscis, no es una postura inteligente quedarse anclado sin reaccionar. ¿Anclado? Sí, si vas en barca, pero en la vida no se puede quedar uno anclado ni parado. Además de quedar frustrado, será negativo para el desarrollo de tus intereses. 649-80-92-94. Y vamos a contestar a un mensaje que hemos recibido en relación con una operación que se nos olvidaba. ¿Dónde está la fecha? Sí, he nacido en el año 1964 y tengo que sufrir, ta, 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 una operación, me llamo tal, estoy esperando que me llamen y quería saber cómo me va a salir. Como podéis ver, de lo que se trata, es una complicación bastante complicada. Pues sí, bastante complicada, pero yo ya le he sufrido y estoy aquí. Si te vale de algo, yo, es de corazón. Sí, bueno, pues sí, mira, claro que sí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Consulta con el cardiólogo que te explique lo que hay, que aquí no hay que operar. A mí no me sale operación, a mí me sale tratamiento. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tienes una parte del corazón un poquito más grande de lo normal, como si no quisiera caber en su sitio. De otro lado, desde el punto de vista esotérico, que yo no soy ni médico, ni entiendo nada de eso. Bueno, de corazón me entiendo un poco, porque padezco de él. Pero tú tienes aquí un poquito más grande el corazón de lo que le corresponde al lugar. Muy bien, vale. Y es en una parte lateral. ¿Qué te lo quieren? ¿Recortar ese trozo? No. Tratamiento para la circulación. Esto te impide... Lo que me pasa a mí también, respirar con... Respirar con dificultad, si a por eso un poquito, pero bueno, tú consulta con facultativo, consulta con dos, si hace falta con tres, porque el corazón es lo primero, lo segundo y lo tercero. Y entonces aquí me sale que, cuidadito, no me sale nada de cómo os voy a salir de la operación. Aquí te van a poner un tratamiento. Pero de todas maneras, yo haría lo siguiente. Yo no dudo de eso, pero mejor son tres opiniones que una. Y luego, eso no se va a realizar nada de cortar, ni de nada, ni de nada. Ya veo que tienes aquí unos esténs, pero nada. No, no, nada. Estate tranquilo que no hay operación. Lo que tienes se va a solucionar con temas de medicación, con temas de tratamiento y con temas también de comportamiento. Porque si demandan andar despacio, de comportarse con mucha rapidez y tal, pues mira, va a pasar. Va contra la salud, contra tu modus operandi. Uy, hay que obedecer a los médicos en este sentido. En todos, pero el corazón es algo muy problemático. Me llamo Natalia. Estoy saliendo con muchacho. Y quería saber cómo nos va a ir la relación. Todos los datos no los voy a decir. Tengo 32 años. Y, bueno, lo que me está diciendo es un poquito raro. No me presta ninguna atención, porque cuando está conmigo, está con el TikTok, con el móvil, y no lo baja, no lo deja ni a la de tres. ¿Sabes con quién está hablando, Natalia? Pues te lo debes de imaginar. Cógelo un día el móvil y le dirá, a ver, ¿quién es esta espabilada que te está dando la tabarra? Este chico es un chico que se acaba de... Está saliendo con muchacho, Natalia, que se acaba de dejar con una muchacha y te va a dejar a ti. Porque este muchacho vuelve con ella. Además, es de muy mal efecto que estés hablando con una persona y que estén con el teléfono. 3, 4, 5, 6. Porque me dice que está conmigo y está contestando y viendo el TikTok. Me imagino que es una aplicación propia de estas cosas también entiendo muy poco, ni quiero entender. Teléfono de decir, dígame, y colgar y se acabó. Es lo mejor, el de que no tenga tantas aplicaciones. No llegas a nada con este muchacho, Natalia. Olvídalo porque te está engañando, te está abusando de tu benevolencia, de buena persona, de una persona comprensible, del vecindario que tienes, de la amistad que tienes con la familia, pero este chico está con otra chica. Si no que tanto TikTok ni TikTok. Es un reloj para estar con el TikTok, TikTok. A mí si me tengo una pareja y me está con el TikTok, sale por la ventana el teléfono y el cargador, sale todo. Bueno, ya no sé si es hora de irnos. A mí me encantaría estar aquí tiempo y tiempo y tiempo contestando, porque la verdad tengo que decirlo, mil disculpas por contestar tan pocas preguntas, pero el tiempo no da para más. El tiempo ya no es cosa mía, ya es de la tele. Nos vemos el próximo domingo, aquí en Televisión de Ferrol. Y ya sabéis, cualquier cosa, 649 80 92 94. Si lo podemos solucionar por teléfono, lo solucionamos. Y si no lo podemos solucionar por teléfono, cojo nota y los domingos a esta hora de la noche, pues os contesto aquí. Disfrutar de Ferrol, ahora ya viene el verano, que falta haría, porque aquí no hubo ni primavera ni hubo nada, llovía por la mañana y calentaba el sol por la tarde, a ver si tenemos buen verano. Parece ser que sí. Disfrutar del tiempo, disfrutar del verano. Aquí tenemos cosas bonitas que ver. Dónde pasear, dónde compartir, dónde dialogar, dónde salir. Y eso, Ferrol, reúne muchas condiciones, muchos alrededores y mucha zona centro, que hace que la estancia aquí en Ferrol sea agradable. Como agradable estar con todos ustedes, pero ya no me puedo más, que ya me están cortando. 649 80 92 94 y el deseo. Disfruten de la semana y sean muy felices. Disfruten de la semana y sean muy felices.